Ya se lo adelantaba, ayer se registró un fuerte operativo en la avenida Tláhuac, cerca del metro Culhuacán, en la delegación Iztapalapa. Tras un tiroteo entre sujetos armados y policías, cuatro personas perdieron la vida y 25 detenidas. Es la crónica de lo ocurrido de un día de furia en la ciudad. Una persecución entre policías y presuntos delincuentes dejó como saldo cuatro personas muertas y 25 detenidos. Los hechos iniciaron con un llamado al número de emergencia 911, donde se reportó un punto de venta de droga en la colonia San Francisco Culhuacán, delegación Iztapalapa. Al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se percataron de una riña y agresión con arma de fuego en contra de dos personas que posteriormente fallecieron en un hospital. Los agentes iniciaron una persecución y fueron recibidos a tiros por mototaxistas, lo que derivó en un enfrentamiento. Dos de los agresores fallecieron, uno más resultó herido, fue trasladado al hospital donde finalmente murió. Fue necesario el reforzamiento de la presencia policíaca, debido a que familiares de las víctimas intentaron llevarse los cuerpos, por lo que fueron dispersados con gases. En total, 25 sujetos quedaron detenidos y puestos a disposición por los delitos de homicidio, portación de arma de fuego, lesiones y daño a la propiedad. Además, se aseguraron cinco armas de fuego, un vehículo y 16 motos. Así es como en las últimas semanas, los grupos delictivos buscan tener el control del narcomenudeo en el corredor Coyoacán-Iztapalapa-Tlahuacán. José Ramón Salinas, Imagen. ¿Qué cosas en plena Ciudad de México? Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.